Y cuando te río el movimiento, me van a dar instrucción, yo a los ritos salto. Ay, Diosito, salto, yo no sé qué hacer. Ay, Diosito, salto, yo no sé qué hacer. A la lucha de tomar, a la lucha de tomar, con la lucha de comer yo. A la lucha de tomar, con la lucha de tomar, con la lucha de tomar, con la lucha de comer yo. Música 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 Música